Coño, pues 20 es la quinta parte, que no es, don Cristiano que es de ciencias, y tú también, que es la quinta parte de un grupo de 120. Oye, no son dos o tres. Algunos, Eurico, que se quedarían a cenar y no querrían luego seguir con las copas porque sabían a qué se arriesgaban. También habría alguna gente que solamente quería ir a cenar y ya está. Eso sí. Pero que seguramente, Eurico, y tú decías antes, ¿cuántas hemos visto de estas, José Luis? Seguramente lo da el sistema. Eso no es excusa. Habría que intentar evitar que el sistema dé pie a estas cosas. Porque si los contratos al final y las concesiones públicas y las concesiones se consiguen, las de las farolas, los asfaltados de calles de los pueblos o la limpieza viaria o los jardines se consiguen, en este tipo de cenas, de comidas y de encuentros políticos, en el Congreso o fuera del Congreso, incluso la Guardia Civil estaba ahí, ¿no? Estaba Guzmán el Bueno. Hombre, pues habla mal del sistema. Oye, era un general jubilado. Bueno, bueno, pero se iban allí. Se iban allí y terminaban porque eso daba un respaldo. Un general jubilado. Pero Guzmán el Bueno es muy grande. Pero daba Luis pie a que el lugar al que iban allí parece que consagraba que la acción estaba ciertamente respaldada por alguien. Oye, pues con alguien de uniforme y tal. Estas cosas son malas para todos en general. O sea, esto habría que intentar evitarlo. Si las concesiones públicas, los contratos sean de las diputaciones, de la administración local o del Estado, las carreteras autopistas o los AVE, si es que llevamos muchas de estas, Eurico, se consiguen de esa forma, pues hombre, da asco, ¿no? Porque eso lo hemos visto en Andalucía. Oye, los choferes y los guardaespaldas de muchos consejeros en Andalucía han terminado también en lo mismo, ¿no? En prostíbulos, en tomando copas y tal. De hecho, se sabe que es que incluso cerraban prostíbulos. Y algunos han cerrado físicamente en la pandemia porque no tenían ya la continuidad de esa gente que iba allí. Si los escoltas hablaran Barceló, que a veces hablan con nosotros en privado. Claro, lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esto porque no podemos estar haciendo, entramos en año electoral, no podemos estar pensando que se tiene que hacer campaña, y no lo digo por ningún partido político en concreto, solo con esto. O sea, si todo quedaría en la mezquindad de hacer toda la campaña política hasta noviembre del 2023 en los puticlubs, me parece que es, primero, corto. O sea, me da que es poco. O sea, luego, que no podemos estar extendiendo meses este asunto. O sea, el Tito Berni no puede estar ocho meses hablándose, oye, que lo metan a la cárcel o que metan a la cárcel los subsecuaces o los colaboradores y tal. Pero no podemos hacer toda la campaña política contra el Partido Socialista de Podemos con el Tito Berni. O sea, hay que intentar buscar cosas de mucho mayor calado. Y hay que tener oferta política contrapuesta a esto. O sea, el Tito Berni, pues oye, que vaya a la cárcel él y los 20 que iban a cenar con él a los prostíbulos o la cocaína o todo esto, sobre todo se han malversado. Bueno, que a lo mejor eso ya ni siquiera es delito, como lo ha reformado, igual ni siquiera es delito. Es que habrá que verlo, porque a lo mejor se van de patitas por la calle. Porque los mismos que han reformado el Código Penal son los que han disfrutado de esas... Oye, los demás no podemos ni delinquir, ni hacer sedición, ni hacer malversación de ese tipo. Yo lo más que puedo aspirar es a robar una naranja en un supermercado. Pero no, bueno, ha habido alguna presidenta de alguna comunidad que lo hizo, pero cremas en concreto. Pero quiero decir que no podemos aspirar... Además que robó un diputado canario, cuyo nombre no voy a citar porque hace mil años, en Harrods, en Londres. Yo no puedo aspirar ni a la sedición... Al final te pillan siempre por lo más cutre, macho. No puedo aspirar ni a la sedición ni a la malversación, don Luis. Entonces, como no puedo aspirar a eso, ese delito se me queda fuera de lugar. Pero estos señores sí, porque lo han hecho y probablemente quedarán indemnes del asunto.